Bueno, el proyecto es muy lindo, a mí lo habían hecho llegar a unos días a las chicas, me parecía totalmente escrito del corazón, salía del corazón de las chicas, representa lo que dejó mi hermano, que bueno, eso es algo muy importante y a mí me llena de grandeza cada vez que se habla de él, por los actos, por cosas como la que se dijeron hoy en el consejo, que bueno, si bien algo de esas cosas se sabía, pero no son conocidas, la gente no lo conoce, ese es el gran problema, yo creo que puede tener la universidad de olvidar esas cosas que pasó, que yo siempre digo que no, el problema de olvidar es que se vuelvan a cometer errores que hemos hecho como sociedad, como parte de la comunidad universitaria y bueno, es un mismo al corazón lo que las chicas presentaron el día de hoy. Que la residencia justamente lleve el nombre de Juan, le comentaba a las chicas, es si se quiere estratégico para que todos los estudiantes, las distintas generaciones que pasen, sepan justamente quién fue Juan y por qué hoy no está entre nosotros. Sí, sin duda, yo creo que lo más importante, como una vez se hizo la plazoleta de compromiso, que era donde se plantaron las seis plantas, una por cada víctima que tuvimos en esa explosión, y bueno, tener el nombre de mi hermano en la residencia, mi hermano en la residencia amaba vivir en la residencia, con lo que costaba vivir en la residencia hace unos diez años, yo he vivido solamente un solo año en la residencia y mi hermano hizo la carrera al día, cinco años viviendo en la residencia, amaba vivir en la residencia, se moría de frío, estudiaba, pero como decían las chicas, era su lugar, el centro de su ciudad era la universidad, venir a pasar el domingo a tomar unos mates de la universidad, y bueno, que lleve el nombre de él, va a ser que chicos que vayan a la residencia digan, ¿quién es Juan Politano? y bueno, por lo menos averigüen qué es lo que pasó, qué es lo que pasó en nuestra planta piloto, y bueno, esperemos que eso sirva para que podamos recomponernos y tratar de no hacer las cosas mal para que tengamos víctimas en algún otro momento.